muy buenas gente hoy os traigo un truco para conseguir unos 500.000 edis en una media hora aproximadamente tampoco tampoco es así exactamente porque dependiendo de las latas que tengamos vale os explico es un truco muy fácil es un truco 100% legal no lo van a parchear porque esto en principio simplemente es comprar objetos desmontarlos y fabricar objetos y venderlos vale es muy sencillo nos vamos a las máquinas de bebida de refrescos que son estas y compramos todos los refrescos que podamos vale valen a 10 hayamos comprado todos o que pocos hay aquí vale en este edificio hay varias máquinas vale las repondrán a lo largo del día o las van a ir reponiendo no sé si tardan 24 horas o algo así este truco lo he visto en meri station así que vamos a ponerlo en práctica a ver si funciona o no yo creo que sí que va a ir bastante bien porque lo único que tenemos que hacer es comprar todos los refrescos cuando veamos refrescos los compramos vale y lo que hacemos es que pocos hay hoy es aleatorio vale lo que hay en las máquinas es completamente aleatorio si yo ahora mismo cargo esta partida otra vez me saldrán más vale pero bueno no pasa nada en principio vamos a ver lo que tengo yo en el inventario que sería ir a mochila vale y tengo 14 latas vale aquí hay que tener las máximas que podemos las vamos a desmantelar vale nos va a dar componentes de objeto poco comunes vale y comunes de los dos ahora nos vamos a creación y vamos a crear esta escopeta que es la única vale que es la necomata la única que vamos a poder crear sin tener una escopeta me explico si nos vamos a esta necesitamos tener una justiciero vale esto es lo más caro esto cada escopeta que vayamos a hacer nos vale la vamos a poder vender por 779 vale a mí me aparece por 779 no sé si tengo los precios un poco inflados por algún por alguna skill pero en principio vamos a usar 24 bueno también tengo una skill que me consume menos 29 objetos comunes y 24 poco comunes vale es uno menos del que realmente funciona entonces simplemente vamos creando vamos creando yo tengo un montón de componentes porque de he ido he ido pues destruyendo objetos de hecho tengo la skill que te los destruye automáticamente que pierdes pasta pero es mucho más cómodo vale no tienes que estar todo el día desmantelando objetos vale pues bueno hacemos todas las que podamos ya os digo y en principio pues 779 nos van a dar por cada rifle también tener en cuenta ahora no me puedo mover que cada tienda tiene un límite de dinero o sea quiere decir que yo aquí por ejemplo ves este hombre tiene 11 mil 35 para gastar no no tiene más o sea que voy a tener que ir moviéndome de tienda en tienda pero bueno eso con el con el viaje rápido lo podemos hacer vale entonces quiero vender esta 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 vale las vamos vendiendo las todas las necómatas que habíamos creado fijaros todas las que he hecho el problema que ya el vendedor no tiene suficiente dinero así que ya hemos vendido eso y tendría que ir a otro vendedor por ejemplo este a seguirle vendiendo las necómatas vale esta 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 este tiene este tiene más dinero vale bueno tengo más cosas que vender pues tengo aquí un montón de pistolas que no quiero para nada así que nada esto es simplemente no tiene mayor complicación es 100% legal vale esto no lo van a parchear esto va a ser bueno pues ha comprado latas las hace las has desmantelado ha creado con esos componentes un arma y lo ha vendido o sea totalmente legal no es ningún gris ya os digo que a mí no me gusta el tema de de los gris ni nada de esto porque se revienta la experiencia de juego así que nada chicos espero que os haya gustado si os ha gustado darle like si queréis os suscribís si no os queréis no suscribáis y nos veremos en el siguiente si queréis